Informativa, Julio César, ¿se confirma el empate? Correcto, cuidado, ¿no? Bueno, sigue siendo puntero, absoluto, el Borre estaba invicto en su campaña, pero empieza a perder punto de local, ¿no? Claro, claro, por lo menos rescató eso, ¿no? El invicto, nada más sumó un solo puntito y veremos al final de cuentas cómo puede afectar o no en esta campaña perfecta que estaba teniendo el equipo de la Franja Roja. Señores, cuando ataca Roja y al mar por la derecha, está endiablado, guerra, centro, atrás, falló el arquero, cabezazo, ¡gol! ¡Gol Mosquera! ¡Gol de Royal Party! ¡Gol de Royal Party volvió a aparecer, señoras y señores, en todo su esplendor en la cancha para recibir ese cabezazo, ese centro quirúrgico primero que había metido Saulo Guerra, que se animó, bailó a todo el mundo y levantó el centro prodigioso con la pierna derecha, que solo tuvo que empujar de cabeza bien parado, John Jairo Mosquera, para que al minuto 30 del primer tiempo cambie este resultado y ponga arriba a Royal Party, John Jairo Mosquera en el gol, Royal Party 1, San José de Oruro 0 al minuto 30 del primer tiempo. Buscando a Chahir Reynoso, le gana en el salto, Brau la termina sacando de la cancha y lateral en la mitad le pertenece a San José. Si usted tiene una motocicleta, una cuadratraga en su próximo cambio de aceite, pruebe Moto 4T, lubricante YPFB, brinda intervalo de cambio de aceite más prolongado, protege la transmisión y embriague, puede operar a temperaturas extremas, Moto 4T, lubricante YPFB, recomendado por los que conocen y cuidan tu motor. Ariel Juárez levantó el centro, no la puede sacar Royal Party, ahora sí lo hace Brau, pero la entrega un contrario, busca la dividida, pierna arriba de ambos jugadores de uno y otro plantel, le queda la tensión, está Reynoso solo, le pegó el remate, ¡Gol! Lo empató San José, Reynoso, ¡Gol! ¡Gol de San José de Oruro! Una jugada confusa, una jugada en la que se desentendió atrás Royal Party, pero aprovechó muy bien, dúctil como es, con ese movimiento de cintura, imposible pararlo, Chahir, el osito Reynoso, convierte el empate al minuto de adición para San José, San José 1, Royal Party 0, que feo, defendió en la última el equipo inmobiliario. La pelota, el equipo de Royal Party se conforma con el empate San José, amigos, terminará el partido, es la última acción, ¡final! ¡Final! ¡Final del compromiso, señores! ¡Uno Royal Party! ¡Uno San José! ¡Sin vencedores ni vencidos! Tercer partido que no logra la victoria el equipo inmobiliario, que puede ser superado mañana por Bill Cervantes.